La dura realidad de la pandemia del coronavirus en Nicaragua hace una reflexión para que los nicaragüenses sean solidarios, según la activista Zayda Hernández. Primeramente, hacer campañas masivas de información sobre lo que está ocurriendo, ya que no tenemos una información veraz por parte del Ministerio de Salud, únicamente contamos lo que dicen los periodistas independientes. En segundo lugar, con esas organizaciones territoriales tratar de enviar un poco de ayuda. El que tiene es el momento de demostrar eso. El amor a la patria lo vas a demostrar ayudando a tu hermano. Y es en este momento que los nicaragüenses más vulnerables de los barrios están necesitando ayuda de mascarilla, de equipo de protección, de alimentos y que se haga la ayuda. No es momento de hacer proselitismo político, es momento de que el espíritu de humanismo se demuestre en cada uno de los lugares nicaragüenses. Por otro lado, llamó a los ciudadanos a no dejarse llevar por discursos fanáticos y aplicar las medidas de precaución necesarias ante la pandemia. La violación de los derechos humanos lo hemos reflejado en el número de contagios excesivos que estamos viviendo. Y los periodistas independientes, una vez más, en su ardua labor de informar a la población sobre lo que acontece, la realidad de nuestro país, lo vemos de que están sufriendo las consecuencias de esta dictadura, de no dar tregua a buscar una salud y el bienestar para la población en general. Lamentamos el fallecimiento ya de varios periodistas independientes y el estado de salud crítico en el que se encuentran otros. Entonces, en este momento también hacemos un llamado a la población que si puede ayudar a estas personas, no solamente a los periodistas, a todo aquel que esté necesitado que lo haga. Que hoy despierte ese espíritu de abril que es solidaridad, hermandad con cada uno de nosotros, los nicaragüenses. Entonces, hacemos este llamado. Ya vemos que no hay camas para atender. El oxígeno está siendo acaparado por el MinSA. Hasta eso ya nos están limitando cada vez más los insumos médicos para salvaguardar nuestras vidas. Que siempre recuerden que si no hay necesidad de salir de los hogares, no lo hagan. Quédense en sus casas. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.